Amigos, les habla César Villaluz para invitarlos el día de mañana a que nos apoyen a las 4 de la tarde acá en el Estadio Luis García en Barrientos e Industriales Naucalpan. A toda la afición de Naucalpan y de los alrededores, conmigo Dios del Gutiérrez y todo Industriales, los invitamos mañana a las 4 de la tarde, no se lo pierdan.